Empezando el bloquecito Estamos en la casa de mi mamá Que vamos a estar por un buen rato Porque Oh, si la abuelita house Porque mi mamá está solita Y todas las caras vamos a dejar solas Así que aquí estamos Con Maraceli Y los rillos allá Ahí viene Maraceli Bueno Ahí Maraceli Yo me voy a dormir un rato aquí en este sofá De mi mamá Porque esta es mi mano Aquí me voy a dormir un rato Porque tengo sueño Así que Lo veo rato Mentira Oscar se fue a estudiar Va a venir bien noche Tipo 8 quizás va a venir Así que ni modo Son mis patitas Mis piecitos Ahí está la andadera Ya la armamos Es un mini cooper Hija Te caíste Es un mini cooper Está muy bien bonito Ay, ay, ay Bueno No porriste Bye Bye Take vlog Bye Take vlog Take vlog Take vlog Take vlog Que onda gente linda Acabo de salir de bañarme Como pueden ver Ya regresamos a la casa Regresamos bastante tarde Porque como No podemos dejar solita a mi mamá Pero acá estamos ya Ahí está Tiffany Hola Dylan Dylan se estresa Así que muy Ok, pues ahorita te agarro Ahorita te agarro ¿Qué está el Mickey? ¿Qué está el Mickey? ¿Qué está el Mickey? ¿Qué está el Mickey? Ay, fíjate Ahorita sí me voy Se va a enojar Dylan Ya van a ver ¿Ya ves? ¿Qué? ¿Qué es? Ay, mi amor Perdón, perdón Hola, Liles Hola Vente Lo siento, te vlog Hola, Liles Dejate ríes ¿Ya les enseñaste tu ropita? Vamos a ponerme un zapato ¿Diles hola? Pues sí gente No sé a qué hora sale Oscar ahora Pero Ve, perdí un zapato Pero yo creo que debería estar en camino No sé por qué no me ha llamado Me cae mal que no me hable Oscar Cuando salga de los lugares Ay, bueno Me voy antes que Dylan Empiece a agarrar aquí todo Va gente ¿Ustedes qué han hecho? Cuéntenme Están en la escuela ya Cuéntenme cómo les va la escuela Están portando bien Cuéntenme algo en los comentarios Hombre Leo y Leo Cuéntenme Eh, hice esto Hice lo otro Bueno, ahora sí Bueno, ahora sí que empecé Bye Qué hondos, gente Estoy tratando de ver videos en YouTube Y no puedo el internet Está, pero Pésimamente mal No sé Ya tenía tiempo de no estar así en internet No sé qué le pasa Pero estoy Pero súper molesta Me cae mal empezar a ver videos Y que se te queden trabados Es como Ay Es como cuando la novela se queda Súper buena Y te tienes que esperar hasta mañana para verlo Me voy a secar el pelo Tal vez en eso se mejora el internet Pero ya no aguanto Tengo como una hora tratando de ver un video Y no Y no puedo O sea No sé si a ustedes les cae mal Me imagino que sí Si son youtubers Les tiene que caer mal eso Ay Me está sonando el teléfono Es el Oscar Ay ¿Aló? ¿Qué onda? Ya no vino Mirenla Se va a golpear Ay Te vas a golpear así Les hace ruido Mi secadora Han de estar bien enojados Ya apaga eso No No te vas a golpear así Uy Mamá Ay Ya me voy gente No voy a jugar así con la tifa No me da miedo que se golpee No hay Bye Bye No Si te tapas la cara No Voy atrás No voy a caer el pelo suelto Bye Hola mis criaturitas Hola ¿Qué es el chojo? ¿Qué te deja así? ¿Qué onda gente? ¿Cómo están? ¿Me quieren engañar? Hija está sin camisa Y tenía cara de culpabilidad No No te puedo vloggear todo el cuerpo Porque es una chulona Desnuda Desnuda ¿Cómo se hace? ¿Qué onda? Bye, gente Quería que Oscar no viera la cámara Pero la vio Pues si es tu cara es culpable ¿Cómo? ¿Cómo sabe, cara? Bye, gente Nos vemos al ratín Feliz cumpleaños ¿A quién? A cualquiera Feliz cumpleaños Feliz cumpleaños a cualquiera No he vloggado ahora, gente No, yo como loco Liliana vlogs Liliana vlogs Bye No, tú, tú, tú Liliana, Liliana Suave Esto se lo va a aplastar Besito, 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 besito Como sería, le encanta jugar con la chica Lo vas a matar, hija Te vas a morder Sí, después andas llorando Los dos dientitos meten, dile La green La green La green La green La green La green Ya vengo, papá, voy a traer el café La green Liliana se ha adueñado del espejo del baño y yo de las gradas bajando hacia la cocina siempre que voy para acá, le vloggeo Bueno, gente, ya empezamos nuevo semestre, nuevo ciclo en la universidad, bastante difícil porque vamos a llevar tres clases que va a hacer, revisando correo Que va a hacer, producción, producción y screenwriting que es lo escrito, no sé cómo es la traducción correcta al español Pensaba Oscar, pensaba, no hay café, le prometí café a Liliana, pero no hay café Ok, le voy a tener que hacer un instantáneo Y bueno, gente, entonces, está súper complicado porque damos tres clases, el horario va a estar, pero súper, súper loco O sea, voy a estar estudiando noche y día, la verdad, bastante complicado Y también, pues, todos los videos que tengo que ya me comprometí a hacer a mis amigos tech Mi familia tech, mis medical tech y todas estas cosas súper buenas Bueno, gente, a ver qué onda, voy a hacer el café a Liliana Y ya, solamente, no sé qué más, ching, 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 algo que se te ocurra Algo sé que, no, algo, tenía algo que decir, bueno, si me acuerdo, regreso, gente, porque ando súper, súper mal, ok A ver qué onda, es Refrigeradora Que onda, gente, ya nos vamos a dormir, ahorita solo, vamos llegando al final del día El día terminas mucho Churu El día no es la día Ok Esta guitarra de la Dora no la aguanto, gente Es súper complicado con mi horario, gente Porque me toca clases todos los días Tengo tres horarios, porque tengo, es el lunes, miércoles, viernes, todos los días tenés Y de ahí tengo la otra Tres páginas de horario Increíble, gente Tengo que cargar mi computadora Y bueno, gente, con eso llegamos al final del día de hoy Y ya Ahora solo edité un día de la familia tech, aunque vaya a dos, pero Ya después mañana me pongo el día, pero ahorita ya, estaba súper, ya viene tarde Tengo que levantar súper temprano, mañana Yo no, 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 no Son buenas noches, gente Perdón que no le blogueé ahora, pero es que Iba súper tarde por lo del job break Si le tienen que echar culpa a algo, es al job break y el canal de Mr. Amigo Tech Porque yo no blogueé, porque iba súper tarde Y ya no me quedó tiempo para bloguear ahora Y cuando venía de regreso, es súper oscuro Adiós, Araceli Bye Esperate que quiero darle algo a Araceli Venga, Araceli, le habla Liliana, por favor Bye, gente, cuídense Pásame la noche, gente ¿Qué le vas a dar a Araceli? Venga, mi video de Miss Mickey Tech Pues apoyar a Miss Mickey Tech Bye, gente, cuídense Buenas noches Estás viendo a mi familia Tech Esta es nuestra vida Ven a compartir Lo que hemos preparado para ti